Bienvenidos, esta es la novena fecha del Campeonato APAC de Karting Esta vez con novedades, porque estoy del otro, mirándolo desde afuera Así que después de la presentación les cuento todo lo que pasó Hasta luego Estamos acá en el Cartódromo de Buenos Aires Se está llevando a cabo la novena fecha del Campeonato APAC Y yo estoy acá abajo, ustedes se preguntarán ¿Por qué? Bueno, ahora les cuento Bueno, les voy a contar así, derecho viejo, la crua realidad Me quedé sin presupuesto en esta carrera puntual Por eso estoy desde abajo en esta oportunidad Pero es una buena forma de ver desde abajo como es todo, ¿no? Siempre vivimos desde arriba, desde lombor, todas las carreras Esta vez nos toca estar abajo y podemos ver como corren los demás Podemos ver un poquito como es el circo, el movimiento que hay alrededor de la Master B Que es puntualmente la meteoría en la que estoy compitiendo Así que bueno, una forma distinta, una forma nueva de ver las carreras Espero que les guste y ya vamos con las imágenes Bueno, esta vez desde abajo Acá están esperando los chicos de la B para entrar a la calle de Boxes Ya para clasificar, ya están entrando, ya están avisando que pueden entrar Ahí ya están entrando todos A la calle de Boxes para la clasificación Así que bueno, esta vez una carrera distinta desde afuera Vamos a ver como sale todo Ahí están entrando ya a la calle de Boxes para la clasificación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buena muerte, Marce, cuídate! ¡Éxito! Me voy a clasificar, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, próximos a alargar ya las finales, estoy acá, en la mitad de la pista, recordando viejas épocas de fotógrafo que estaba por acá, por esta zona, haciendo las fotos de las carreras. Hoy es un día especial porque me tocó vivirla de afuera, un tema presupuestario, pero acá, firme, un domingo de carreras, distinto, pero no quería dejar de mostrarles cómo es esto, ¿no? No quería dejar de hacer videos solo porque no podía correr, así que es un video distinto, desde afuera. Vamos a disfrutar, creo que ya empiezan las finales, así que vamos a ello. ¡Inclusivación! ¡Ah! ¡Ah! Ya se está preparando todo en la calle de boxes para alargar la Master B, que es la categoría donde yo participo normalmente. Esta vez la veo desde abajo, desde la pista. Va a ser bastante emocionante ver a mis rivales competir y voy a ver cómo manejan, porque nunca los vi de esta forma, desde abajo. Siempre estuve desde arriba. Así que una nueva experiencia, imágenes nuevas, aprovechando lamentablemente que en esta fecha no puedo competir. Ya se falta por dar la bandera verde y largamos la final de la Master B. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!